De mañana En la calle Castillo, él alega que ahí hay unas escuelas que no están en condiciones de seguir albergando a niños para impartir docencia producto de la situación física que presentan y además de los servicios que no lo tienen, falta de agua, bueno, incluso escuelas que tienen las tan descendidas que no pueden cumplir con ellas. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Lo primero es que según las informaciones primeras que manejamos, el tema no era por asunto de infraestructura de centros educativos. En el primer momento cuando nos informaron algunas personas del Comité Municipal de San Francisco de Macorís, nos decían que ellos se sentían que iban a llamar a Amparo porque estaban sintiendo mal servicio del distrito 0706. Y primero antes de responder a esa parte que voy a agregar a ese paro, quiero decir que hay miembros del Municipal de ADP que se oponen a que los distritos administrativos cumplan con los procesos gerenciales y administrativos con relación a todas las funciones y al cumplimiento de las tareas típicas de un directo como es un directo de centros educativos. Entonces estamos presentando la dificultad que cuando se le van a favor a un director de un centro o cuando se le llama la atención a un maestro, entonces se cree que hay una persecución o un sufrimiento. Cuando simplemente estamos dando un fin cumplimiento al estatuto docente, la 4108, la Ley General de Educación. Hoy, entonces me entero de que ya es por asunto de infraestructura que, permíteme decirte, con todo el respeto que se merece mi camino de la ADP, no se va a terminar nunca el tema de infraestructura porque es un proceso continuo que no se paraliza en el Ministerio de Educación. Y nosotros tenemos cientos de evidencia de todas las jornadas de mantenimiento que hemos realizado. Y si surge una situación nueva en un sector educativo, ya hemos visto en otra ocasión que hay que esperar. Los procesos administrativos de ley de compas y contrataciones que tienen que darse, que en algunos casos son solicitaciones públicas, porque ya hace años que no se hace concurso, y son solicitaciones públicas que nosotros debemos de cumplir con el reglamento. Y otros que se hacen por la vía administrativa y se han realizado. Pero siempre en cada protesta vemos una situación nueva. Y nosotros tenemos más de 400 centros. Hoy lamento profundamente que la situación siga siendo en la paralización de docencia, en donde hoy 24.543 niños no están recibiendo docencia. Y cuando ADP sabe que tienen abiertas las puertas de la regional y que ha sido una guiada del diálogo, de la participación en la toma de decisiones y de las indigencias que se han encabezado, y la cual conserva evidencia y no lo saben, de que nunca se ha encabezado nada en el territorio de la regional o distrito. Y nosotros lamento esa situación, porque nosotros nunca nos hemos negado y hemos presentado los avances que vamos dando en las diferentes situaciones que se presentan, porque nunca hemos dicho que hemos solucionado todo jamás. Mariel. Incluso, más y por último, hay centros educativos que, por ejemplo, no tienen preguntas de necesidades de butacas. Pero el año pasado le mandamos 300 y las matrículas van a subir bajo. ¿Dónde están esas 300 butacas? Y son así mismas las situaciones que se van dando dentro del café diario de la escuela. Mariel. Sí. Sixto Gabin ha denunciado que incluso hay escuelas que no tienen agua para hacer uso de los baños. ¿Qué hay de cierto en eso? Los centros educativos le llegan los fondos descentralizados. Si no tienen agua, pueden comprar agua. Pero dicen que no están llegando los fondos. Mariel, se acaba de denunciar Sixto Gabin que no están llegando esos fondos. Los fondos tienen un retraso, pero nosotros tenemos centros educativos que tienen balance. Y además, nosotros tenemos una junta regional y juntas distritales que hacen los procesos de autogestión. Si un director del centro tiene una situación en el centro, también debe de reportarlo al distrito, porque el distrito, a través de las juntas distritales y regionales, solucionaba situaciones. El mismo Sisto forma parte de la junta regional. Mariel. Mariel. Sí. Fulvio Ureña. Dice Sixto que tienen escuelas 3, 4 y 5 años esperando sean recuperadas, sean arregladas y que no ha sucedido así. Llueve afuera y acampa adentro. Paulino Valenzuela, por ejemplo. La Paulina Valenzuela está en una lista de un grupo de 10 escuelas que serán intervenidas por la Dirección General de Mantenimiento y por la Dirección General de Mantenimiento. ¿Tienen cuatro años en eso? No, cuatro años no. Sisto visitó con nosotros el centro educativo este año con el Director General de Mantenimiento, el señor Adolfo Cedeño. La Paulina entró este año en el proceso del grupo de demanda para la consultación. Mariel. Incluso, él va a decir que él hizo un recorrido con nosotros. ¿Tenía una pregunta? Bien, Mariel, buenos días. Francis Rodríguez. Sí, Francis. Nos resulta un poco extraño que se denuncie que escuelas no cumplen con el rol de la tanda extendida por las limitaciones que tiene. Es decir, se le podría estar dando comida a los muchachos, pero sabemos que el tiempo es base fundamental para cumplir con ese programa. El primer programa que tiene en la escuela, Francis, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Los maestros se les van a un horario completo en educación y ellos solamente trabajan hasta las 3 de la tarde. Y ahí denuncio formalmente que en algunos casos, ya usted ve que son las 2 y media y hay niños en la calle, entonces no se está aprovechando desde la responsabilidad por el cual yo cobro un sueldo en el Estado. Pero yo entiendo que usted misma, así como lo ha hecho hoy, debe de advertirlo a la sociedad y así entendemos que hay un cumplimiento por parte de los maestros que hoy exigen esas demandas. Sí, porque mire, nosotros estamos conscientes, Francis, y es verdad. Hay centros educativos que tienen mucho tiempo paralizado y que incluso una gran cantidad de estas regionales. Le voy a dar un poco de salto. Los maestros educativos están en un proceso legal en el Ministerio de Educación porque le vamos a invitar la obra a los ingenieros para pasársela al segundo que ganó el concurso. Ya. Por el cumplimiento de los ingenieros. Pero mire, Francis, como Bobano, usted sabe que esto es un proceso que lleva hasta un año, porque uno tiene que evitarse demandas. Sí. Y el proceso que llegó a la salida de Navajo, en el extremo de los ingenieros, este año, en la región de la Constancia, que desde los ingenieros que se le van a quitar la obra para recibir ese contrato. Entiendo. Y efectivamente, como usted es visto, y es una realidad que nosotros no podemos ni decir que no es verdad. Pero nosotros también tenemos otros problemas que son prioritarios. Porque entonces, ¿por qué no hablo en cuámbulo horario en esos centros donde hay problemas? Y seguimos dando donde no hay problemas. Es cierto. Bueno, gracias. Oye, en cuámbulo horario, los maestros cumplen en lo que nosotros, el tiempo establecido, por el cual trabajan en su sueldo, y cumplen entonces la jornada escolar. Sí. Sí. Porque hay mucho trabajo en las escuelas. Yo quiero que ustedes sepan. Claro, la situación es profética. Eso es entendible. No es para perder ni siquiera un minuto, no es el provocativo. Y oigo también decir, en algunos casos, es que no encuentran qué hacer. Cuando saben que tienen una ordenanza, Nacero 1-2014, que establece hasta incluso los tiempos, los recreos, los horarios de clase. Pero se dicen que le falta un tallerista cuando saben que los talleristas son los mismos maestros. Sí, bueno. Es cuestión de que nosotros, ambas partes, podamos analizar de manera contínua. Así es. El diálogo es importante en todas las labores. Claro, por el que estoy fallando yo como breve. Mariel. Gracias, Mariel. Gracias, Mariel. ¿Se estarían reuniendo en estos momentos para solucionar esas cosas o ponerse de acuerdo? Sí, pero que nosotros siempre me sorprende porque nosotros mantenemos una comunicación abierta, les repito. Cuando oigo un paro de cosas con las cuales no me han comunicado primero a mí, me sorprende porque no hay una gente que mantiene una comunicación tan efectiva como quien le habla con todas las detenidas afeccionales de la regional y con la sociedad en sentido general. Porque me preocupa como ciudadana, como madre y como sociedad pública que se siga practicando el tema de la suspensión de docencia cuando lo que estamos refiriendo es invertir más tiempo de calidad. Así es. Gracias. Muchas gracias, Mariel. Gracias, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El señor era Mariel Santos, la directora regional de educación de la provincia, quien respondía a las aseveraciones del presidente del ADP, el maestro Sisto Gavín.